Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, las ruedas del autobús girando van por la ciudad. La oveja en la calle dice toma tu bolsa, toma tu bolsa, toma tu bolsa. La oveja en la calle dice toma tu bolsa, por la ciudad. El gato en el autobús dice mi mamá, mi mamá, mi mamá. El gato en el autobús dice mi mamá, por la ciudad. La gente se mueve arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. La gente se mueve arriba y abajo, por la ciudad. La gente en el autobús dice qué bonito, qué bonito, qué bonito. La gente en el autobús dice qué bonito, por la ciudad. Las ruedas del autobús frenan, 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 frenan. Frenan, 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 frenan las ruedas del autobús. Frenan, frenan, frenan por la ciudad. El otro autobús dice cómo estás, cómo estás, cómo estás El otro autobús dice cómo estás, por la ciudad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Desde el cielo tan azul, iluminas con tu luz Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Bebé oveja negra, tienes lana hoy Tres bolsas llenas, sí señor Para el maestro, para la señora Y una para el niño que saluda ahora Bebé oveja negra, tienes lana hoy Tres saquitos, sí señor Para el maestro, para la señora Y una para el niño que saluda Papá, ¿puedes enseñarme la canción del ABC, por favor? Pues claro, pequeño osito ¿Estás listo? ¡Empecemos! ¡Aquí vamos! Uno, dos, tres, cuatro A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, C, T, V Q, R, C, T, V Q, R, C, T, V W, B, X, Y, Z Ahora sé el ABC Cantemos juntos esta vez Y un juego A, B, C, D, E, T, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, C, T, V Ahora sé el ABC Cantemos juntos esta vez Eso fue muy divertido ¿Podemos cantar el ABC otra vez? Sí, claro Gracias, papá oso De nada, pequeño osito Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, da un pisotón Si te sientes muy feliz, da un pisotón Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, da un pisotón Si te sientes muy feliz grita ¡Hurra! ¡Hurra! Si te sientes muy feliz grita ¡Hurra! ¡Hurra! Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz grita ¡Hurra! ¡Hurra! Si te sientes muy feliz haz los tres ¡Hurra! Si te sientes muy feliz haz los tres ¡Hurra! Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz haz los tres ¡Hurra! Preparados para ir más rápido Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, da un pisotón Si te sientes muy feliz, da un pisotón Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, da un pisotón ¡Más rápido! Si te sientes muy feliz, grita hurra, hurra Si te sientes muy feliz, grita hurra, hurra Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, grita hurra, hurra Si te sientes muy feliz, haz los tres Hurra Si te sientes muy feliz, haz los tres Hurra Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, haz los tres Hurra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alegre, alegre, alegre, alegre la vida sorprendente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Genial! ¡Esta vez solo digan la G y la O! ¡Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo! ¡G-O! 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 ¡Y se llamaba Bingo! ¡Muy bien hecho! ¡Esta vez canten solo la letra O! ¡Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo! ¡Oh! 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 ¡Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo! ¡Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo! ¡Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo! ¡Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo! ¡Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo! ¡Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo! ¡Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo! ¡Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo! ¡Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo! ¡Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo! ¡Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo! ¡Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo! ¡Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo! ¡Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo! Se abren y cierran por la ciudad El dinero en el autobús suena clín, clín, clín Clín, 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 clín El dinero en el autobús suena clín, clín, clín Por la ciudad El conductor del autobús dice pasen hacia atrás Pasen hacia atrás, pasen hacia atrás El conductor del autobús dice pasen hacia atrás Por la ciudad La bocina del autobús suena pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip La bocina del autobús suena pip, pip, pip Por la ciudad Cinco Cinco monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Cuatro Cuatro monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Tres Tres monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó 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 Dos Dos monitos en la cama daban saltos Uno se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no Uno 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 Un monito en la cama daban saltos Pero se cayó y la cabeza se golpeó Cuando mamá al doctor llamó Él dijo en la cama saltos no ¡Suscríbete! 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 Muy bien, chicos. Esta vez, no digan la palabra cabeza. ¡Gran trabajo! Esta vez, no digan las palabras cabeza ni hombro. Rodilla, pie, rodilla y pie. Rodilla, pie, rodilla y pie. Ojos, orejas, boca y nariz. Rodilla y pie, rodilla y pie. ¡Lo están haciendo genial! Ahora, no digan las palabras cabeza, hombro ni rodilla. Bien, 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 bien. Ojos, orejas, boca y nariz. ¡Pie, pie! ¡Lo han hecho estupendo! Esta última vez, canten con todas las palabras. Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie. Cabeza, hombro, rodilla y pie. Rodilla y pie. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombro, rodilla y pie. Rodilla y pie. ¡Gracias! 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 En todo lugar, con su mu aquí, con su mu allá Mu, mu, mu en todo lugar, con su oink aquí, con su oink allá Oink, oink, oink en todo lugar El viejo McDonald tenía una granja I, 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 oh Tres gatitos perdieron sus guantitos Y se echaron a llorar Mamá, mamá, nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? Malos gatitos, buscad los guantitos, os quedáis sin pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar Mamá, mamá, nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? Malos gatitos, buscad los guantitos, os quedáis sin pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar Mamá, 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 nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? Malos gatitos, buscad los guantitos, os quedáis sin pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantitos de camino a la ciudad Mira aquí mamá, mira aquí mamá, los pudimos encontrar ¿Qué? Malos gatitos, poneros los guantitos y comeos el pastel Miau, 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 ponemos el pastel Mira, hay cinco patitos Uno, dos, tres, cuatro Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero solo a tres patitos salieron a nadar Uno, dos, tres, cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero solo a tres vio regresar Uno, dos, tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Por la colina y más allá Uno, dos, tres, cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Pero solo a dos vio regresar Uno, dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero solo a uno vio regresar Un patito salió a nadar Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua Pero a ninguno vio regresar La pobre mamá pato salió a nadar La pobre mamá pato salió a nadar Por la colina y más allá La pobre mamá pato dijo cua, cua, cua Y a sus patitos vio regresar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos ¡Ñam, ñam! Una saltó al charquito Porque estaba fresquito Y ahora cuatro ranitas son ¡Clup, clup! Una, dos, tres, cuatro Cuatro ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos ¡Ñam, ñam! Una saltó al charquito Porque estaba fresquito Y ahora tres ranitas son ¡Clup, clup! Una, dos, tres Tres ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos ¡Ñam, ñam! Una saltó al charquito Porque estaba fresquito Y ahora dos ranitas son ¡Clup, clup! Una, dos Dos ranitas se sentaron en un tronquito A comer deliciosos bichitos ¡Ñam, ñam! Una saltó al charquito Porque estaba fresquito Y ya solo una ranita ¡Ay! ¡Clup, clup! Una, dos, tres Una, dos, tres Una ranita se sentó en un tronquito A comer deliciosos bichitos ¡Ñam, ñam! La rana saltó al charquito Porque estaba fresquito Y ahora ninguna rana ¡Ay! ¡Clup, clup! Vamos a nadar Es tan divertido Jugar en el agua con mis amigos Vamos a nadar Y a disfrutar bajo el sol ¡Es lo mejor! Podemos nadar de espaldas O como queramos Saltar o salpicar Mientras flotamos Nadar en la piscina O nadar en el mar Porque nadar es divertido En cualquier lugar Ya lo verás ¡Es genial! Vamos a nadar Vamos a nadar Es tan divertido Jugar en el agua con mis amigos Vamos a nadar Y a disfrutar bajo el sol ¡Es lo mejor! Podemos nadar de espaldas O como queramos Saltar o salpicar Mientras flotamos Nadar en la piscina O nadar en el mar Porque nadar es divertido En cualquier lugar Ya lo verás ¡Es genial! Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad En la puerta mía Dice Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días En la puerta mía Dice Buenos días Por la ciudad El semáforo El semáforo se ha puesto en rojo Puesto en rojo Puesto en rojo El semáforo se ha puesto en rojo Por la ciudad El autobús en el camino dice cuánto humo Cuánto humo Cuánto humo El autobús en el camino dice cuánto humo Por la ciudad El conductor del autobús dice hora de un baño, hora de un baño, hora de un baño El conductor del autobús dice hora de un baño por la ciudad El cepillo del lavadero hace splash, 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 splash El cepillo del lavadero hace splash, 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 por la ciudad Las ruedas del autobús son brillantes otra vez Brillantes otra vez, brillantes otra vez Las ruedas del autobús son brillantes otra vez Por la ciudad No lo quiero comer, no quiero en verdad No, no lo quiero comer, seguro que sabe mal Mira aquí viene Daisy, vegetales va a comer Sabe que son sabrosos, sus vegetales ama comer Ahora es tu turno de ricos vegetales probar No, vegetales no quiero Pero si solo los debes probar Mira como mía Frijoles va a comer Sabe que son sabrosos Frijoles ama comer Ahora es tu turno de ricos frijoles probar No, frijoles no quiero Pero si solo los debes probar Mira como Twinkle Quizantes va a comer Mmm, dice Twinkle Quizantes ama comer Ahora es tu turno de guisantes probar Está bien Voy a probarlos ¡Wow! Son ricos en verdad Mmm, delicioso Oh árbol de navidad Oh árbol de navidad Qué hermosas son tus ramas Oh árbol de navidad Oh árbol de navidad Qué hermosas son tus ramas Muy verde estás con el calor Y poderoso en el invierno Oh árbol de navidad Oh árbol de navidad Qué hermosas son tus ramas Navidad, navidad Dulce navidad La alegría de este día Hay que festejar ¡Hey! Navidad, navidad Dulce navidad La alegría de este día Hay que festejar Entré hoy Por la nieve, sí, señor Disfrutando el viaje Celebrando hoy Las campanas suenan ya Es hora de disfrutar Todo el mundo está contento Vamos juntos a cantar ¡Wow! Navidad, navidad Dulce navidad La alegría de este día Hay que festejar ¡Hey! Navidad, navidad Dulce navidad La alegría de este día Hay que festejar Feliz navidad Deseamos Feliz navidad Deseamos Feliz navidad Deseamos Un nuevo año Feliz Ya todo será Reír y cantar En el año nuevo Y en la navidad Duerme Duerme bebito Sobre el árbol Tu cuna baila Con el viento Si la rama se rompe La cuna caerá Pero tu mami Te atrapará Este bebito Tiene sueño Y junto a él Mamá se sentó Me hace su cuna Adelante y atrás Y mientras duerme La oye cantar Y mientras duerme La oye cantar Ve con las nubes Ve con las nubes Sube al cielo Los angelitos Te cuidarán Sueña Bebito Duérmete ya Vamos Bebito Puedes dormir No tengas miedo Mami Está aquí Cierra los ojos Y dormirás Hasta que llegue La mañana Dedo padre Dedo padre ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás tú? Dedo madre Dedo madre ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás tú? Dedo hermano Dedo hermano ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás tú? Dedo hermana Dedo hermana ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás tú? Dedo Infante, Dedo Infante, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo Padre, Dedo Padre, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo Madre, Dedo Madre, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo Hermano, Dedo Hermano, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo Hermana, Dedo Hermana, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo infante, dedo infante, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Pastelero, pastelero, ¿qué es lo que has horneado hoy? Pastelero, los pequeños se eligen, mamá le da el dinero ¿Qué es lo que has horneado hoy? Pastelero Pastelero, pastelero, ¿qué es lo que has horneado hoy? Pastelero, los pequeños se eligen, mamá le da el dinero ¿Qué es lo que has horneado hoy? Pastelero Cinco monstruitos jugaban a saltar Uno se cayó y se lastimó al aterrizar Mamá llamó al locor y el locor hizo ordenar Que todos los monstruos dejaran de saltar Cuatro monstruitos jugaban a saltar Uno se cayó y se lastimó al aterrizar Mamá llamó al locor y el locor hizo ordenar Que todos los monstruos dejaran de saltar Tres monstruitos jugaban a saltar Uno se cayó y se lastimó al aterrizar Mamá llamó al locor y el locor hizo ordenar Que todos los monstruos dejaran de saltar Dos monstruitos jugaban a saltar Uno se cayó y se lastimó al aterrizar Mamá llamó al locor y el locor hizo ordenar Que todos los monstruos dejaran de saltar Un monstruito jugaba a saltar Uno se cayó y se lastimó al aterrizar Mamá llamó al locor y el locor hizo ordenar Que el pequeño monstruo dejara de saltar Es tu día feliz cumpleaños Es tu día especial Es tu día feliz cumpleaños Hoy vamos a celebrar Oh feliz cumpleaños Es tu día especial Feliz cumpleaños Es tu día feliz cumpleaños Es tu día especial Es tu día especial Es tu día especial Hoy vamos a celebrar Oh feliz cumpleaños Es tu día especial ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! El oso cruzó el río, el oso cruzó el río, el oso cruzó el río para ver qué podía ver. Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver fue el otro lado del río, el otro lado del río, el otro lado del río fue lo que pudo ver. El oso volvió a la montaña, el oso volvió a la montaña, el oso volvió a la montaña para ver qué podía ver. Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver fue el otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña fue lo que pudo ver. ¡Vamos! Viste un avión volando alto y alto. en el cielo. Vuela, 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 vuela. O un águila dorada descendiendo en su vuelo. Ay, 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 ay. Un cohete muy veloz que a la luna se va. Zum, 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 zum. Es muy rápido y de pronto volverá. Ya, 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 ya. ¿Cuál es la forma que tiene tres ángulos? Se parece un poco a una campana sonando. Sabes que esta forma tiene tres lados rectos. Y tiene tres esquinas, eso es correcto. El triángulo es tan divertido como una tarta o una pizza. ¡Qué rico! El triángulo, entre otras cosas, es un pino en el bosque o la percha de tu ropa. ¿Cuál es la forma que tiene tres ángulos? Se parece un poco a una campana sonando. Sabes que esta forma tiene tres lados rectos. Y tiene tres esquinas, eso es correcto. El triángulo es tan divertido como una tarta o una pizza. ¡Qué rico! El triángulo, entre otras cosas, es un pino en el bosque o la percha de tu ropa. ¡No, no, no! ¡No quiero ir a la cama! ¡Oh! ¡No quiero ir a la cama! ¡No quiero ir a dormir! ¡No quiero ir a la cama! ¡No, no, no! ¡No, no! Estás postezando porque estás cansada. Vamos a dormir, lona, hora de ir a la cama. Dices no tener sueño, pero hay que ir a dormir. ¡No quiero ir a la cama! ¡No, no! ¡Quiero ir! Después de tu baño y tus dientes cepillar, en tu camita puedes descansar. No quiero ir a la cama. No quiero ir a dormir. No quiero ir a la cama. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Mira tus juguetes listos para descansar. Veas un lado a dormir y a soñar. ¡Sí! Si quiero ir a dormir. Quiero ir a la cama. Si quiero ir a dormir hasta mañana. ¡Oh! Estoy aprendiendo a vestirme. Me pongo la ropa así. Así es como me pongo la camisa. Así me pongo yo el pantalón. Así me pongo los calcetines. Así es como me pongo los zapatos. Estoy aprendiendo a vestirme. Me pongo la ropa así. Así es como me pongo la blusa. Así es como me pongo la falda. Así me pongo los calcetines. Así es como me pongo los zapatos. Calabaza tiburón. Calabaza tiburón. Calabaza tiburón. Momia tiburón. Momia tiburón. Momia tiburón. Vampiro tiburón. Vampiro tiburón. Aterrador tiburón. Aterrador tiburón. Momia tiburón. Monia tiburón. Monstro tiburón. Monstro tiburón. monstruo tiburón halloween dulceo truco dulceo truco hora de partir hora de partir hora de partir hora de partir ¿están listos? aprendamos cómo cepillar nuestros dientes tus dientes debes cepillar después de comer al desayunar, almorzar y cenar los tienes que limpiar al desayunar, almorzar y cenar los tienes que limpiar ¿están listos? aprendamos cómo lavarnos la cara tu carita tu carita debes lavar al dormir y al despertar suavemente la debes frotar y limpia quedará suavemente la debes frotar y limpia quedará ¿están listos? aprendamos cómo peinar nuestro cabello tu cabello debes peinar y desenredar movimientos suaves y evitando forzar muy suave quedará movimientos suaves y evitando forzar muy suave quedará lo estás haciendo muy bien halloween ya está aquí y nos vamos a disfrazar halloween ya está aquí y nos vamos a disfrazar un fantasma puede ser una sabana te debes poner con orejas y colita un gatito serás ronroneando y maudando miau 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 halloween ya está aquí y nos vamos a disfrazar halloween ya está aquí y nos vamos a disfrazar con menajes por doquier una momia puede ser con tus manos extendidas ve, ve, ve un sombrero y una capa no te pueden faltar si eres una bruja en tu escoba volarás no, 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 no lo quiero no, 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 no quiero usar mis zapatos por favor, tus pies protegerán no, 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 no quiero usar mis zapatos mira aquí, mira aquí mira aquí, Mia usa sus zapatos si, 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 si yo también me los pondré si, si, si a mi me gustan también no, 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 no me gusta usar el casco Por favor, protegerá tu cabeza No, 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 no me gusta usar el casco Mira aquí, bebé usa su casco Sí, 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 yo también me lo pondré Sí, 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 a mí me gusta también No, 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 no quiero usar protección Por favor, cuidan tus piernas y brazos No, 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 no quiero usar protección Mira aquí, bebé usa protección Sí, 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 yo también me la pondré Sí, 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 a mí me gusta también No, 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 no quiero usar filtro solar Por favor, tu piel protegerá No, 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 no quiero usar filtro solar Mira aquí, bebé usa filtro solar Sí, 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 yo también me la pondré Sí, 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 a mí me gusta también No, 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 no quiero andar en monopatín Por favor, te divertirás No, no, no quiero andar en monopatín Mira aquí, cerdito anda en monopatín Sí, 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 andar en monopatín Sí, 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 a mí me gusta también No, 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 no quiero darme un baño No, no quiero darme un baño No quiero dejar de jugar No, no quiero darme un baño Aquí me voy a quedar Debes darte un baño para lavarte bien Además, los baños son divertidos también Puedes jugar con las burbujas Divertirte salpicando No, no, no quiero darme un baño Aún estoy jugando Los niños buenos hacen caso No desobedecen No, no, no quiero darme un baño Me quiero quedar Después del baño y tus dientes cepillar En tu camita puedes descansar No, no, no quiero darme un baño No quiero dejar de jugar No, no, no quiero darme un baño Aquí me voy a quedar Mira esas burbujas, te divertirás Vamos al baño, ya lo verás La hora del baño me gusta Mucho al final Si quiero darme un baño Porque es genial Me siento de malas hoy Y no quiero jugar Sola en mi habitación Es donde quiero estar Mía está de malas hoy Y no quiere jugar Sola en su habitación Es donde quiere estar Y eso está bien Hay días en los que es muy normal Querer estar solo hasta sentirnos mal Pero no debemos olvidar Hacer aquellas cosas que nos traen felicidad A mí me gusta mucho rapear Y a ti amigo ¿Qué te gusta más? Hoy me siento genial Con ganas de jugar Con mis amigos quiero estar Y jugar sin parar Es la hora del baño Es la hora del baño Muy limpios vamos a estar Es la hora del baño Es la hora del baño De un baño de burbujas Patos de goma Patos de goma Nos vamos a divertir Peces a cuerda Peces a cuerda Son geniales Nos hacen reír Es la hora del baño Es la hora del baño Nos limpiamos así Es la hora del baño Es la hora del baño De un baño de burbujas Espuma a todo mi alrededor Espuma en mi nariz Espuma que me hace cosquillas Espuma que me hace feliz Es la hora del baño Es la hora del baño Muy limpios vamos a estar Es la hora del baño Es la hora del baño De un baño de burbujas